Vamos a hablar de unos allanamientos que se están realizando. Se siguen investigando las grandes bandas narco en la ciudad de Rosario. El móvil en vivo está trabajando allí. Belén, te vemos. ...en la provincia de Córdoba. Vamos a conocer más detalles porque están vinculados a Esteban Lindo Alvarado. Justamente, ¿cuáles son los detalles que nos pueden dar de estos más de 40 allanamientos en provincia de Santa Fe y en provincia de Córdoba? Perfecta, buenos días. Bueno, haciendo el plan de seguridad, el senado, el señor Lindo Alvarado, conocido por el ministro de Vocaciones, no solamente se está trabajando en la mayor prevención y presencia policial en calle, sino también que se está abocando a tareas investigativas del delito congreso por medio de la policía de investigaciones y el Ministerio Público de la Asociación, lo que nos llevó al día de la fecha a realizar 43 allanamientos, de los cuales 39 se realizaron en la localidad de Rosario y ciudades de la región. ¿Qué es que encuentran? Cuatro fueron realizados en la ciudad de Córdoba en una causa por asociación química y lavado de activos liderada por el... De detalle de los mismos lo va a ampliar el director de la policía de investigaciones, el director Marisal. Marisal, ¿qué nos puede decir? Ya del resultado de esos allanamientos. Pasada la media de noche, en el día de hoy, necesitamos 31 allanamientos en la localidad de Rosario, la localidad de Rosario, en el capital de Almudés, a los riesgos, Pérez y Tresolvino. Como resultado de la medida, tenemos cinco personas que se venían las detenidas por la asesoría y también la doctora Favro, y dos personas que fueron detenidas también por que encontraran armas de fuego. Acá las personas, al momento, están detenidas a las asesorías, a disposición de la... Bueno, esta es una investigación que venimos realizando desde varios meses, en un trabajo... Y fue ligado a la dirección de la inteligencia de la Secretaría de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Hoy, hoy, se ha venido a toda la hora. Y ahora, el día de hoy, se ha venido a todas estas medidas. En este momento tenemos un personal que está trabajando también, justamente con la policía de Cuba, está realizando el cuerpo, nos puede estar a un par de acerimientos. y lo recién mostramos en material de suma importancia para la gente. Marta, y mi Alvarado está en la cárcel federal. Tenía... La metodología de esa banda, lo que me puedo decir en primera instancia, que tuvieran autos, oyentes, y a través de la comunicación apócrifas, nacían en el estado de la... Marta, ¿qué es lo que se llama en el lugar? Bueno... Los lugares, por acá en el rosario, en la zona oeste, en la zona de... Por ahí que anteriormente, la gota de la capital natural, Cano Alenco, Sorri, Pérez, Pérez, y Orla, Anteán y Alvarado, en la cárcel federal en el mismo momento, tenía una aceruncia cotidiana con esa bassa, con una mayoría de la aceruncia, en la cárcel, la aceruncia cotidiana con esa bassa. ¿Cómo blanqueaban el dinero desde Ezeban Alvarado? Bueno, había vehículos que venían, que estaban provenientes de ilícitos, de distintos ilícitos, pueden ser emprendarios, pueden ser productos de hechos y de robo, lo cual a través de documentación apócrifa, lo trasladaban a esta ciudad o a otros lugares y lo metían en el mercado, trataban de meterlo en el mercado. ¿La comercialización cómo era? ¿La comercialización cómo era? ¿Había concesionario? ¿Por dónde estaba la comercialización? Bueno, hay calpones que nosotros también estuvimos, estamos allanando, hay cocheras que también estamos allanando y como quien dice en la jerga policial, se enfriaban en un momento hasta que nadie sepa de los vehículos y una vez realizada la documentación correspondiente, se metían en el mercado. ¿Las sociedades cómo eran? ¿Sociedades más simplificadas, SRL? ¿Cómo eran? Bueno, era el boca a boca y persona a persona, directamente. ¿Tenían un nuevo dominio los vehículos? No, no, con el mismo dominio. ¿Se secuestró dinero en efectivo también? Se secuestró dinero en efectivo, se secuestraron...